Opa, opa Oiga mi amor, usted dice que es muy buena para adivinar, vamos a ver Ja, échame la primera para que vea Aquí le voy Llegó la adivinadora, empiécele a preguntar Que en cuestión de adivinanzas, nadie la puede corchar Aquí le va la primera, adivíneme negrita ¿Cuál es el animal que dice y te planifica? Ya mismito le contesto, para que quede tranquilo Ese animal que usted dice, negrito se contondilo Negrita le doy un premio, si me adivina de nuevo ¿Cuál es el animal que pone más huevos? Ese animal es el hombre, no me crea tanta palla Porque siempre pone don, en cada sentada Adivíneme esta otra, por si no le hago pistola Terlo que es trefo y peludo, y no deja pasar las bolas Ya mismito le adivino, no me crea tan bonita Jugo para el nacional, y se llama reneguita Llegó la adivinadora, empiécele a preguntar Que en cuestión de adivinanzas, nadie la puede corchar Le grita yo la corono, y hasta la visto de gala Si me adivina cuál es, el animal Marte Malas Ese animal es la vaca, para que se anda le explico Todos le tocan las setas, y nadie le da un besito Y hablando geografía, en un sentir muy profundo Díganme cuál es el lago más pequeño del mundo El lago se llama tanga, y bañece ahí si es guapo Que es el lago tan pequeño, que solo le cabe un sapo Adivíneme esta otra, no se me demore mucho Terlo que le cuelga al hombre, que a las mujeres les gusta mucho A ver María compadrito, con eso se no me tapa Eso que le cuelga al hombre, me grito es la corbata Se va la adivinadora, a beber y a parrandear En cuestión de adivinanzas, nadie la pudo corchar Se va la adivinadora, a beber y a parrandear En cuestión de adivinanzas, nadie la pudo corchar